Criterios técnicos para la validación de perfiles de cargo. Introducción. En este componente de formación, su principal enfoque se dará a través del manual de funciones y evidenciar cómo, a partir de este documento, se desarrollan los procesos del área de talento humano a nivel de selección, capacitación, plan de carrera, sucesión, escala salarial y evaluación de desempeño. Asimismo, se incluye el paso a paso para la construcción, realización y verificación del manual de funciones y las competencias tanto generales como específicas, laborales y conductuales, además de contemplar el análisis de los riesgos del perfil del cargo, el cual estará parametrizado con una serie de documentos que se convierten en herramientas clave y prácticas para la organización en el desarrollo de una gestión eficiente e integrativa. También se identifican los indicadores, las características que los componen, los tipos existentes y una serie de recomendaciones para la creación y definición de estos, concluyendo con una interiorización de conceptos y mecanismos para realizar un correcto análisis de indicadores y de los informes de gestión que se desprenden del ciclo de gestión del talento humano.